Justo es la torre y las murallas lo que le dan ese toque defensivo medieval. Y vivieron durante muchísimos años los señores de Gandul. ¿Gandul? Un bonito apellido. Bueno, hombre, apellido. Marchenilla, que es un nombre de origen andalusí. Fue una explotación agrícola, también utilizada por los árabes durante su época de ocupación. Y fue aproximadamente en el siglo XIII cuando fueron transformando esta residencia en lo que fue este castillo, rodeándolo de esa zona amurallada. Ahí estamos viendo a Alejandro Valverde, que estará esta tarde, como decía, con nosotros aquí en la línea de meta. Y vemos ahí a Lluís Mas, a sus compañeros que marchan por delante, y Darío Cataldo y Tomás Champion, el corredor francés. Los dos hombres que están rodando en cabeza del pelotón cuando estos hombres están entrando en esta localidad de Alcalá de Guadaira. Zona que es una ciudad que es la capital de la comarca de Los Alcores. También forman parte de esta comarca, Mayrena del Alcor, Elviso del Alcor y Carmona. También con muchísimo público esperando el paso de la Vuelta Ciclista España por aquí. Río Guadaira, es el que da nombre también a esta ciudad que la cruza. Zona preciosa de Molinos que veremos, supongo, dentro de un ratito. Bueno, aquí incluso agradecerán pasar por estas poblaciones porque ese viento que les va minando un poquito las fuerzas y mucho más, yo creo, la cabeza. Por lo menos les da un poquito de alivio, no encontrar ese muro invisible que suele ser muchas veces el viento en estas rectas que están afrontando hoy. Que a veces con esas circunstancias se te hacen eternas. Juan Carlos. Pero como tú sabes, el propio comportamiento del pelotón deja muy claro si el viento está entrando o no. Y como decíais vosotros hace unos minutos, el pelotón hacía un culebreo curioso, extraño, que a veces transmitía una sensación de nervios y hasta de peligro cuando dices, no, si no es lo que está pasando porque hay muchos corredores que a un lado y al otro están incluso poniendo pie a tierra para orinar. Pero veías ese culebreo de buscar al de delante para que te tape el viento y ahora el pelotón va mucho más tranquilo, algo más ancho también. Porque ese viento que cuando le sopla tal como va ahora el pelotón, básicamente de cara, casi, casi es imperceptible. Y lo hemos podido apreciar claramente hace un instante cuando pasábamos al lado de unas banderas que estaban casi absolutamente quietas. Y eso lo canta un pelotón que ahora casi cierra el sexitano, el de Almuñécar, Carlos Rodríguez. Mira, por ampliar la información que comentaste tú también el otro día sobre Mats Pedersen, después del tour, él habló con el seleccionador. Y el seleccionador le dijo que no tenía claro que fuera un circuito para él y que pensaba que tenía otras cartas para jugar. Entonces de mutuo acuerdo decidieron no ir al Mundial. Entonces fue Mats, quien a título personal miró el recorrido de la vuelta y les pidió al equipo correrla. Decía que creía que tenía opciones para ganar al menos tres etapas. Y él ha venido muy motivado y la verdad es que lo está demostrando. Lleva una, hoy porque no puede ganar y bueno, vamos a ver si en Madrid lo puede conseguir. Pero lo que digo, ha sido competitivo las fugas, ha querido ayudar a sus compañeros cuando se han metido en fugas de montaña. Y la verdad es que sí que está claro que ha venido con muchísima motivación a la carrera. Yo creo que es de acuerdo, que es verdad que se puede hacer uno, porque acabas el tour, acabas con fatiga o acabas bien. O tienes buenas sensaciones a posteriori. Pero todo lo que está haciendo aquí, y ya nos ha contado el otro día Pascual Monparler, que el recorrido es más favorable para los sprints, que hay un repecho duro, pero que es justamente nada más pasar la meta, que suelen ser vueltas a un circuito. Es una distancia larga, 270 kilómetros. Pero vuelvo a decir lo dicho anteriormente, yo creo que debería tener un lugar preferencial ahora mismo Maz Pedersen, porque la Vuelta a España te deja con un fondo físico buenísimo. La carrera le está respondiendo bien a sus expectativas, o sea, la moral la tiene que tener altísima. Y si son ahí los sprinters candidatos, es verdad que puede haber sprinters más buenos, pero no es lo mismo sprintar con 190 kilómetros que con 270. Y ahí el endurecimiento que te da la Vuelta a España hace que esa fatiga que has acumulado estos días, pero que has recuperado bien, te llegue más tarde que otros que a lo mejor no han estado compitiendo en la Vuelta a España. Hablaremos estos próximos días, también va a estar un día, estamos intentando cerrarlo con Eusebio Unzué aquí, pero es que volvemos a ver que el tema, insisto, yo creo que los equipos no llegaron a pensar que esto se aplicaría, porque si no tenían que haber discutido alguna cosa sobre los puntos, ¿no? Porque estos días está corriendo el, ya lo diré, la Maryland Classic, que bueno, es que está repartiendo puntos. A diestro y siniestro. A diestro y siniestro. Y entonces llegas aquí, tú haces segundo en una etapa de la Vuelta y te dan 40 puntos. Y en una de esas carreras te pueden dar 150. Yo lo siento, puedo llegar a entender que lo que decían, ¿no? Que quizá era una manera de incentivar a los equipos que fueran, pero es que hasta ahora sí que les han incentivado en el momento en que se juegan el descenso, pero eso no ha sido nunca así. Entonces, por ejemplo, Education First y Israel están cogiendo muchos puntos ahí, porque, bueno, pues porque ellos han visto que cada equipo está siguiendo sus estrategias, obviamente, ¿no? Si Enrique acaba segundo o tercero, aquí también cogerá, pues, 680, 575 puntos, que son muchos puntos, y cada equipo está buscando sus estrategias, pero al año que viene esto ya no servirá de nada, porque hasta dentro de cuatro años más nadie se acordará de esas carreras. Entonces estamos viendo ahí ese río Guadaira, afluente del Guadalquivir, que nace en la Sierra de Pozo Amargo, en Cádiz, y desemboca a 20 kilómetros en el río Guadalquivir, al sur de Sevilla. No, Pedro, yo creo que es así, ¿no? Que al final servirá para lo que servirá, y está sirviendo para este año, pero eso no quiere decir que sirva para el futuro. Mientras vemos también este precioso castillo de Alcalá de Guadaira, 4.500 años de historia humana sobre este cerro de este castillo, un castillo con elementos arquitectónicos islámicos, que pudiera ser de la época Almohade. Pues realmente tuvo una importancia militar en toda aquella época muy importante. La pieza más importante que se conserva es esa torre del homenaje de planta cuadrada que veíamos casi en el centro de la construcción. Volviendo a lo de los puntos, ¿no? Volviendo a los puntos. Totalmente de acuerdo. ¡Qué ilusión! Es que todavía no lo había dicho hoy. Digo, vas a entrar en bajón ahora. Voy a recordártelo. Todos estos molinos que les decía que hay alrededor de este río Guadaira, aquí en Alcalá. Su paso por la zona del casco urbano. Este es el monumento natural de las riberas del Guadaira. Hay unas 120 hectáreas de zona verde que son declaradas monumento natural en 2011 y que tienen también un importante patrimonio arquitectónico por esos molinos harineros que hay con diversos nombres, la ermita de San Roque, el del Castillo, el de Oromana, el del Algarrobo. Veremos quizá algún ejemplo más de todos esos molinos que forman ese monumento natural que hay aquí en esta localidad de Alcalá de Guadaira. Y la verdad es que estos, Pedro, también tienen un papelón. ¡Puah, ya ves tú! Además ya son veteranos y ya lo veían venir. Y de ahí por eso que tampoco están forzando. Dentro que están forzando, porque al fin y al cabo, si la primera la han hecho a 38 kilómetros por hora, ahora le sopra...